Señoras y señores, es un hecho. Carlos Tevez es el nuevo entrenador de Rosario Central. Incursionará junto al Chapa Retei su primera experiencia como entrenador. Tras 237 goles en 607 partidos durante su etapa como jugador. Llega a Rosario Central tras la salida de Leandro Somoza, que suena fuerte en Aldo Sivi. Son dos informaciones en una. Somoza, tras tres partidos ganados, dos empatados y cinco perdidos, abandonó Rosario Central porque no estaba de acuerdo con la manera de trabajar de los dirigentes. José Moscusa le pegó el tubazo y le anunció que lo quiere en el banco de Aldo Sivi. Somoza ascendió en el 2018 de la B Nacional a primera en el Tiburón y es un tipo muy querido en Aldo Sivi. Ahora yo te pregunto a vos, ¿cómo les irá a Tevez y a Somoza en sus nuevas experiencias? Téngelo en los comentarios.